Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día fabuloso. Oye, lo estás haciendo muy, muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias por venir y darle click a este video por pasar este ratito conmigo. Y como lo pudiste ver por el título del video, este es uno de los básicos que necesitaba tener de cajón, sí o sí. La verdad no sé por qué me tomó tanto tiempo, pero ahorita como está este evento de que va a venir Taylor Swift y muchas personas vamos a ir a su concierto. Hemos visto que en sus conciertos de Estados Unidos la gente empezó a compartirse, a intercambiar pulseras de la amistad. Cosa que no sé si sabrás tú, pero ya se hace desde hace mucho tiempo en festivales de música electrónica y todo este tipo de ambiente. De hecho, hay personas que dedican su vida entera a hacer este tipo de manualidades, porque no solamente son que sí, el brazalete de la amistad con letritas, sino que hay creaciones súper enormes que llevan todo el brazo con las cuentas tipo dona. Y no sé, me parece una idea fabulosa y que ya se empieza a hacer en estos conciertos. Pero ahora que partió de estos eventos a otros diferentes, como es un concierto de Taylor Swift, me encanta la idea. Pero dejando un poquito de lado el tema de que es justamente para el concierto, puedes utilizar esta información para hacer tus brazaletes, pulseras de la amistad en cualquier momento, no solamente con la temática de Taylor Swift. Y no sé si ya habías estado en este canal, pero hacemos muchos videos de bisutería, de accesorios. Puedes irte a dar una checadita por mi canal, seguramente encontrarás algo que te guste. Ah, y también hice un video de temática de Taylor Swift, un accesorio diferente por cada una de las eras, tanto collares, aretes, también anillos y pulseras. Entonces te puedes ir a dar otra checadita por allá, por si quieres hacer algo especial para tu outfit ese día, o simplemente te gusta hacer tus propios accesorios. Pero bueno, como tengo que explicar muchísimas cosas, ¿qué te parece si empezamos desde allá? ¡Uy, espera! Se me había olvidado. Aquí está mi bolsita de buenas vibras que voy a mandar, cargadísima porque me tardé un poquito. Y va a ir directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Ahora sí, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Vamos con los materiales. Bastante hay que hablar de esto. Primero, ¿dónde he comprado? Esto en caso de México, pero no te preocupes, hay otras alternativas que mencionaré. Tenemos varios niveles. El primero y lo más básico es comprar en tienda parisina o también otras mercerías. De hecho, tengo un blog comprando este tipo de material, lo puedes ir a checar. En fin, ahí encontramos dos tipos de cuentas. Una, las famosísimas chaquiras y los chaquirones, que son las grandes. Aquí encuentran los colores más básicos. Y otro tipo de cuentas muy utilizadas es el tipo dona. Yo creo que aquí es en donde más te recomiendo comprarlas. Son baratas, vienen en bolsita, buenos colores, perfecto. Ah, y aquí también en parisina puedes encontrar el elástico más básico, el transparente. De aquí nos vamos a fantasías Miguel. Aquí también hay chaquira y cuentas, pero en definitiva es más caro. Aunque en caso de la chaquira ya solo son 3 pesos de diferencia por bolsa. Y aquí, en mi opinión, es más bonita, más pareja. Además de que tienen cuentas diferentes y muy bonitas, como por ejemplo las de bola disco. Y yo creo que para tener alternativas y poder combinar las pulseras con las cuentas básicas, está bien tener de estas diferentes. Y ahora, punto súper importante. Aquí en Fantasías Miguel es donde encontramos más fácil las cuentas de letras. Aunque sí, definitivamente no son tantas letras, son más caras. Y lo malo es de que nos acabamos súper rápido las vocales. Puedes utilizar Sharpie. He visto que usan esta alternativa en redes sociales para convertir, por ejemplo, una F en una E. Y con esto armas lo básico para tener tu kit de cuentas. Pero ahora vamos con un nivel más avanzado. El centro de la Ciudad de México. O el centro de tu ciudad. Hablando de la Ciudad de México, en calle Isabela Católica, hay varias tiendas que últimamente se hicieron virales. Y aquí, si piensas hacerlo en grande, está perfecto. Ya que aquí se compra por bolsa y es muy económico. Aunque sí es bastante material. Y en caso de las letras, seguro que no te van a faltar. Tengo un video en donde muestro mi material y ahí podemos ver todo este tipo de cuentas extra que compré en persona y en internet. Y de hecho, hay un video entero en donde hago unboxing de muchas cuentas diferentes y ahí encontrarás los links de AliExpress y Shopping. Y esta es la tercera opción. Comprar por internet. Y últimamente tenemos muy de moda a Timu aquí en el canal. Y ahí me di cuenta que ya puedes encontrar varios kits diferentes con distintos tipos de cuentas y colores y pues temáticas. Parte 2. Planeación. Y ya sé que suena muy fresa para hacer unas simples pulseras, pero te explico. Para tener un equilibrio visual y que las cuentas queden asterica, se necesita tener una visión. Y lo que recomiendo es que primero pienses en los colores a combinar, los tamaños de cuentas y las cuentas a destacar. Esto incluye las letras. Y si ya sé, a lo mejor dices, Melisa, yo solamente utilizaré lo básico. No importa. Es importante equilibrar. Que no estén muchas cuentas juntas del mismo color y o tipo. Y para esto tengo este ejemplo de que si quieres mezclar sin tener mucho orden, también se puede. Solo hay que ir agregando detalles que se resalten para que no sea tan plano el diseño de estas pulseras. Esta idea está súper padre. Solamente agarras un montoncito de cada color, lo mezclas y vas agregando cuentas. Si es que vas a utilizar Shakira. Y te digo, de repente si compras unas estrellitas o algo, estará más que perfecto. Parte 3. El armado. Ahora sí podemos empezar. Y aquí te hablaré un poco mejor del elástico. No lo mencioné en el material porque me dio más sentido hablarlo aquí. El más común es el transparente de toda la vida que encontramos en todas las tiendas anteriores que mencionamos. Hay lugares como en el centro que venden de diferentes grosores, pero eso depende. Ahora sí está bien este tipo, pero hay que tener precaución ya que con nudos sencillos pueden llegar a deshacerse con mucha facilidad. Y en su caso lo que yo recomiendo es usar grapas, que son broches especiales para este tipo de hilo. Pero hablaremos más de eso después. El hilo que recomiendo, desgraciadamente no se encuentra tan fácil. Yo lo conseguí en el centro. Y este, lo diferente que tiene, es que tiene una recubierta de material tipo de hilo. O sea, como telita. Como si fuera resorte, pero más delgado. Al ser de este material es más fácil de anudar, más seguro. Y estira muchísimo como para la hora de pasarse de una persona a otra las pulseras. Si lo encuentras, sin duda es la mejor opción. Y bueno, ya que tenemos nuestras cuentas, te recomiendo no cortar tu hilo para que no se te deshaga del otro lado. Si usas hilo transparente, te recomiendo que le des una estiradita primero para que sea molde. Y ahora sí, armamos. ¡Súper tip! Te recomiendo pegar una medida a tu espacio de trabajo para que sepas más o menos de qué tamaño serán las pulseras. Y dónde parar de agregar cuentas. Obvio, puedes ir haciendo las más grandes o más chicas para que puedan quedar en diferentes personas. Por la inspiración, como la temática aquí es Taylor Swift, podemos usar frases, canciones y eras que también nos servirán para los colores. O en su defecto, te puedes ir a Pinterest. Parte 4. El remate. Ya casi terminamos vestigio. Y ahora sí, hay que trabajar con esos nudos. En caso del elástico transparente, como te dije, tenemos dos opciones. La primera son las grapas, que son básicamente cuentas de metal que se aplastan con pinzas para evitar que el hilo se suelte. Voy a dar el ejemplo de cómo ponerlas en grande con esta cuenta de dona. Pero básicamente lo que haremos es tomar la grapa, meterla con el extremo de un hilo y la otra punta se introduce al contrario. Así, coincidiendo puntas. Y el super tip importante es que antes de cerrar la grapa con las pinzas, yo hago este movimiento con las manos para ajustar la pulsera lo más que se pueda. Pero tampoco que esté tan tensa para que no quede espacio sin cuentas. Después, finalmente, apretamos la grapa con las pinzas y terminamos. Un par de trucos también muy importantes a la hora de usar las grapas es de que cuando tenemos la grapa en este extremo, podemos tirar fuerte con estos dos dedos y juntarlo mucho a uno para que se reduzca el espacio de este elástico. Y luego con este es como atravesamos. Y puede ser que a lo mejor se te dificulte meter los dos por, te digo, la falta de espacio. En todo caso, recortamos en forma horizontal para crear una punta en el elástico y así poder meterla con más facilidad. Y el nudo te lo explicaré también con este resorte. Hacemos un nudo normal como ya lo conocemos, mientras ajustamos la pulsera claro y después empezamos a realizar un segundo nudo. Pero el otro extremo del hilo lo tomaremos y también se introducirá. Para así hacer este tipo como trenzado. Y de esta manera tendremos un nudo menos escurridizo y más seguro. Cortamos el exceso y si utilizas el hilo blanco, haces el nudo normal o doble. Cortas el exceso y en este caso quemas las puntitas con fuego. Y listo. Ahora sí terminamos. Y así te deseo que tengas el mejor momento con tu bestia y con tus amigas. Que hagas una reunión, que te diviertas mucho. Porque este es un proceso por el cual se debe disfrutar. Entonces sí, disfrútalo. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre los hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Este en específico, me emociona muchísimo porque son uno de estos, te digo, videos que necesitábamos para pues ya atrevernos y hacer nuestras propias creaciones. Ya con una base puedes hacer un montón de cosas. La imaginación es algo que puede aquí vibrar altísimo, la verdad. Y hoy ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica por alguna extraña razón, no te preocupes tú. Y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas sin falta. Ya llevo muchas semanas sin no faltar ni un domingo. Muy, muy, muy constante estoy. Muchas gracias por darle me gusta, por comentar en mis videos. Y sí, creo que sería todo. Y ya, cuídate mucho, te quiero. Besos, bye. Bye.